Manipulados Lisma es una empresa familiar dedicada a la manipulación del papel tisú y derivados. Con más de 30 años de actividad, ocupa hoy un lugar destacado en el mercado, gracias a su dilatada trayectoria, a su tesón y a su visión de futuro. Por ello, Lisma es sinónimo de calidad e innovación en la industria del manipulado de papel, tanto para los sectores industrial y sanitario como para el hostelero y del hogar. Fiel al carácter familiar de la empresa, Lisma cuenta con una plantilla cualificada y comprometida que se caracteriza por un servicio al cliente cercano y eficaz. Durante los últimos años, Lisma ha abierto y desarrollado nuevos mercados, donde exporta con éxito su dilatada experiencia y excelente reputación. Lisma innova día a día, tanto en procesos industriales como en maquinaria especializada, consiguiendo una mejora continua de los productos y garantizando los más altos estándares de calidad. La empresa cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones entre la zona de fabricación y los almacenes. Entre otra maquinaria avanzada, cuenta con rebobinadoras automáticas que aportan acabados especializados. La mayoría de los productos pasan por un proceso de microencolado que hace que las capas se unan con una fina lámina de cola, consiguiendo una mayor consistencia y un tacto más agradable. En las diferentes líneas de producción, se miman los productos, dándoles un procesado y acabado adaptado a las necesidades del mercado y del cliente. Además, los envases de última generación y los etiquetados personalizados son un valor añadido que Lisma aporta en toda la gama de productos. Una vez terminada la fabricación y traspasar un control de calidad, todos los productos son paletizados y retractilados, para luego ser clasificados en nuestros almacenes. Lisma cuenta con diversos certificados de calidad, como el ISO 9001, el ISO 14001 y el Certificado Ecológico Europeo, que avalan tanto los estrictos controles efectuados durante los procesos de fabricación, como el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el medio ambiente. Uno de los valores más destacados de Lisma es la cercanía a las necesidades del cliente. Por eso su opinión nos importa, para mejorar día a día.